Estamos con los concejales del municipio de Acandí, Amé Bonfante y Darwin García. Hoy la comunidad acandilea tiene una preocupación sobre el tema de los migrantes en nuestro municipio después de ese fatal naufragio que dejó 19 muertos. ¿Qué pedirle al gobierno nacional? El pedido que le hacemos al gobierno nacional y departamental es su presencia y la presencia de las entidades que le competen en esta situación como es el tema de Migración Colombia, Cancillería y, como antes decía, el gobierno nacional y departamental porque es un tema bastante lamentable y para nosotros es muy triste que nos tengan un completo abandono. Sí, es muy triste la situación que está pasando, honorable Amé, porque donde hubiese sido uno europeo o uno norteamericano, ¿ustedes se imaginan lo que había pasado acá? ¿Tuvieran todas las personas? Exactamente, porque son africanos, negros y estamos en la frontera con Panamá, porque nosotros somos frontera con Panamá. No nos han dado esa importancia que se debe, que se debe porque fueron 10 niños los que se ahogaron, 10 niños y 9 adultos. Y nadie del gobierno central ni departamental se ha pronunciado al respecto. ¡Qué tristeza! Le interesan más los vecinos venezolanos que su propia gente, que su propia gente que estamos pasando por estas calamidades. Así que le invito al gobierno central que por favor vengan y se pronuncie y nos den la mano también con esta problemática que no es de Capulganá ni es del municipio de Acandí, una problemática del gobierno central.